Soy un osito feliz porque soy feliz y rosita y... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Mi pie! Mi pie! Mi pinche pie! ¡Lonol! Creo que solo hay una manera de salir de esto. Mmmmm! Oye, no soy papanditas. No estuvo tan mal Compra tus ositos de gomita Compratelos antes de que se le quite los pies Pero ya